¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, desearos a todos un feliz día, un feliz de todo mandaros un beso enorme, mucho cariño mucho amor y mucha pasión y fuerza, os quiero a todos antes de arrancar este vídeo sobre el gran secreto de Rocío Flores, que eso lo he visto yo porque soy el más abispado de la clase porque tampoco es muy difícil darle un buen like a esto, compartir este vídeo dejar un buen comentario, activar la campanita y suscríbete porque estamos a nada de llegar a los 74.000, o sea, quedan ciento y pico suscriptores, suscríbete por favor que es gratis y luego recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99 menos de un euro al mes y ayudáis muchísimo al canal, bueno Rocío Flores ha estado subiendo unas historias hablando un poco del fin de Sálvame dice que no se puede mojar mucho porque está en proceso judicial con parte del equipo de Sálvame, entonces pues no se quiere pillar los dedos por si puede decir alguna cosa que le perjudique de cara al juicio que se efectuará en los próximos meses pero sí que ha dejado claro porque bueno, que el karma llega que ellos se rían mucho de la marea azul ha agradecido a la marea azul todo el cariño todo el apoyo que le habéis dado, etcétera, etcétera pero en el vídeo que ha subido aparte de que tiene detrás un guardaespaldas que no sé qué pinta el tío ese ahí todo el rato que es decir, tío, si ves que tú no vas a estar grabando colega, date una vuelta, tío ¿qué pasa? que el piso tiene una habitación, tío no ves que estás grabando, muchachos estás ya apoyado allí como a ver qué pasa tío, que hay una discoteca allí y bueno bueno, el problema que hay aquí, chicos porque yo me he quedado es ¿por qué? ¿por qué? tiene las fotos de sus hermanos de la comunión en la campana en una puta campana en una campana que solo suben gases para arriba y se producen efectos que solo hay mierda grasa que te quedas así pegado como Spiderman que vas trepando para arriba y te puedes subir hasta arriba me ha pasado a mí, colega porque yo no soy muy avispado con el K7 y siempre digo va, le doy así por aquí pero luego miras por detrás y dices madre mía, ¿cómo está esto, colega? que parece esto buf parece un puchero aquí bueno, en fin ¿vale? ¿por qué? que alguien me escriba por favor hay gente de Málaga que me sigue o sea, Diego Arrabal mándame un mensaje tío ¿quién más hay de Málaga, tío? ¿quién cojones pega unas putas fotos de la comunión en una puta campana cojones, tío? cómprate unos marcos en el chino, tío hostia yo no quiero hacer unas lentejas y estar viendo ahí o no sé a lo mejor te motiva a ti mientras estás cortando ahí la zanahoria o los pimientos pero de verdad ¿pero qué es esto? ¿por qué tiene ahí una? pero ¿estas fotos quiénes son? ¿pero quién es esa gente que hay allí, tío? esto es un caso de cuarto milenio esto es de Iker Jiménez el caso de la chica que tenía a sus familiares encima de la campana eso es que yo no llego a entender qué cojones pasa porque aquí yo qué sé en la cartera vale mira, aquí llevo a mi madre aquí llevo a a mi abuelo que era muy buena persona pues llega a la casa en el recebidor encima la tele pero en una campana, tío en una campana y cuando echa el casietito rollo que haces quitas la foto y luego las pones yo me he quedado flipando es que ¿qué es eso, tío? es que yo he estado flipando es que hay una mujer allí que está haciendo la comunión ¿quién es eso? ¿qué es Olga Moreno haciendo la comunión? ¿qué hacéis en esa casa? ¿o qué es María Patiño y hacéis ahí rituales satánicos ahí mientras cocináis lentejas? ¿qué cojones hay allá abajo? yo me he quedado flipando yo estaba analizando el vídeo suerte que yo soy una persona soy de los pocos hombres yo creo que el único hombre que puede hacer dos cosas a la vez las mujeres sí pueden los hombres no porque somos cortitos pero bueno, yo sí puedo y yo iba analizando sus palabras y lo que iba diciendo y me alegraba mucho pero a la vez iba mirando a esas personas esa fisonomía esa gente pegada ahí, tío ¿quién es esa gente que está pegada ahí? es una campana a lo mejor es María Patiño y Carmen Borrego y Jorge Javier y la tía cada vez que enchufa el extractor dice joderos y es que no sé no tengo ni idea por favor, chicos dejarme en comentarios ¿vale? no, y lo digo en serio por favor ya está bien la broma ¿vale? ahora me voy a callar dejarme en comentarios por favor si alguien de Andalucía o Málaga tenéis la costumbre de mientras hacéis el puchero y estáis ahí escucháis la radio veis la Ana Rosa Quintana pegáis los familiares en la campana por favor porque yo ya me vuelo cualquier cosa y a mí me da miedo ir un día a casa de Rocío Flores oye, Cari tú eres el de la Marea Azul que vas con Amparo a veces no, que son muy graciosos y cuando te quieres venir a comer a casa bueno, venga, va bueno, escúchame ¿dónde está el baño? que voy a cagar yo que sé a lo mejor tienen ahí alguna foto ahí cagando de Antonio David cuando estaba vestido de policía yo ya me espero cualquier cosa porque si en una campana tienes a seres queridos coño, que vas a tener en el puto baño a lo mejor también tienes gente ahí que quieres no lo sé dejarme en comentarios por favor realmente fuera de broma si esto es esto es una costumbre que se lleva aquí en Cataluña no ha llegado a lo mejor también en Cataluña vamos un pelín más atrasados y no ha llegado este formato todavía de colgar las fotos de los seres queridos en la campana mientras cocinamos una campana que yo creo que si ahora mismo somos aquí ahora mismo 700 personas en el chat si yo ahora mismo tocara la puerta de vuestra casa por sorpresa pii ¿quién es hoy el cari? vengo a ver la campana os temblaba todo os temblaba todo vamos se os cerraba hasta el culillo porque dicen madre mía que el cari viene de sorpresa porque no existe persona que tenga la campana limpia no existe entonces yo no diría ahí entre grasa y grasa y los olores que suben de las lentejas allí yo no sé en fin bueno en fin chicos por favor dejadme en comentarios que pensáis si esto es una moda si esto realmente en Málaga se lleva mucho y le preguntaré a Diego a lo mejor Diego tiene ahí toda la familia en la campana también no lo sé en fin suscribiros todos darle un buen like y nada dejar un comentario dejármela quiero saberlo te lo digo que a lo mejor a ver si hay es costumbre ¿sabes? ¿sabes?